También tiene una desventaja, ya no tiene aquellos periodistas, y eso ustedes televidentes tienen que saberlo, que siempre habían periodistas aquí y en cualquier país hay unos periodistas que son Buffer, que es un periodista Buffer, un periodista Buffer es un periodista que si están hablando de los derechos humanos, este periodista se va a meter y va a preguntar acerca del día del lapicero y de la belleza de los escritorios que hizo no sé quién. El salvavidas. El salvavidas, y eso lo tenían los de otros canales de televisión, esos eran Buffers, de hecho a ellos les pagaban para que fueran Buffers, pero ¿qué segunda cosa tienen que hacer? Un mapeo, ¿qué preguntas puede hacer cada quien que va a estar en la fuente? Y tercero para mí es entrenar, que entrenar, repetir, entrenar, repetir, entrenar, repetir y entrenar otra vez. Vamos al segundo corte, yo sé que Philip ahí está ansioso con una intervención, al regreso vamos con Philip Chicola, ya lo sabe usted también envíe sus comentarios con la etiqueta SF Enojo Jimmy, volvemos. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro, vamos directamente a los mensajes que envía la audiencia que alimenta este foro de discusión con la etiqueta SF Enojo Jimmy. Dice, SF Enojo Jimmy, perdonen, pero los medios han de ser una carga adicional para cualquiera. No han pensado si realmente suman o restan, la pregunta hacia los medios de comunicación también. Siguiente mensaje, cuando los dueños de la industria del conflicto son descubiertos, se hacen otra vez las víctimas. Bueno, esto en referencia al mensaje que envió el presidente. Por último, arremeter con que solo es un grupito quiere decir que no revisó datos electorales. Es más chiquito el grupito que votó por usted SF Enojo Jimmy, alguna votante que estará lamentando su decisión en los comicios pasados. Pero, Philip, tenías una... Aquí hay que entender también otras dinámicas. O sea, el presidente también tiene que entender el momento político comunicacional en el que estamos viviendo. Hay un rechazo generalizado a todo lo que huele a política. Y esto también genera una dinámica de comunicación muy particular. Derivado de lo que ha venido ocurriendo en Guatemala en el último año, tres meses, Hoy hay una sociedad que cuestiona con más profundidad todo lo que huele a política. Esa sociedad le genera una serie de incentivos a los medios de comunicación de ser mucho más críticos, incisivos y duros en su relación con los políticos. Entonces, también, si contrastamos la relación medios de comunicación-gobierno, Hay que también aceptar que hoy los medios son mucho más agresivos con Jimmy Morales en su primer año de lo que fueron con Otto Pérez o Álvaro Colombo o Óscar Lechnero, la famosa Lema de Miel. O sea, también Morales tiene que entender que esas condiciones tan atípicas que lo llevaron a él a la presidencia también están generando condiciones muy atípicas en lo que la sociedad demanda y en la relación con medios de comunicación. Por eso, él no puede romper la relación con los medios. Recordemos también otra cosa, cuando... A ver, ¿por qué es importante manejar bien la estrategia de comunicación? Porque la estrategia de comunicación es lo que le permite al gobierno mantener buenos niveles de aceptación y de legitimidad de la población para impulsar políticas públicas. Y el gobierno de Morales, por sus características de ser un externo, un no político, de integrar un gabinete bastante heterogéneo... Tenía mucho a favor en un inicio. Sí, pero también es un gobierno que por sus condiciones naturales le costó arrancar. Por eso les decía, hasta ahorita estamos ya viendo algunos ministerios que ya consolidan su aplicación de políticas. Pero si el presidente o si el gobierno en general maneja una relación complicada en su comunicación con los medios de comunicación, esas acciones que ya se están empezando a ver, terminan pasando un segundo plano por este tipo de arrebatos. Entonces, ahí es donde el presidente tiene que replantear su estrategia, porque si no lo que va a pasar es se va a desgastar a una velocidad muy acelerada. Y ojo, Otto Pérez Molina, recordemos, que manejó una estrategia de comunicación, pues yo diría, bastante efectiva en los primeros dos años. Y tenía una relación, pues... Un nivel de popularidad. Bastante alto. Cuando entra en conflicto con los medios, sobre todo cuando los medios empezaron a cuestionar temas de falta de transparencia y de corrupción, la legitimidad de Pérez Molina y del patriota se empezó a caer a pasos acelerados. Por eso les digo, recordemos, vivimos en un momento político en donde la comunicación es clave. Es, como decía Estuardo, la percepción pesa más que las acciones. En este momento político, Estuardo, donde muchas veces la credibilidad es algo que se debe, sobre todo, guardar como un tesoro, si uno es alguien que se dedica a la política hoy por hoy. Cuando vemos al presidente que da una declaración, sale con un anuncio y luego a los dos días dice que ya no da marcha atrás, ¿eso también está minando la credibilidad del mandatario? Sí, y es el activo más grande. Muchas gracias, un tuitero manda una foto, precisamente, que nos la tomamos aquí. Eso fue en diciembre. En la entrevista con el presidente electo. En la entrevista con el presidente electo, Jimmy Morales. Es un selfie, ese lo tomé yo. Esa noche fue un ejemplo magnífico de lo que estamos hablando. O sea, tampoco no es que se enojó en desfile militar, es que esa noche iniciábamos platicando y todo, pero ya después, dentro de la entrevista, se molestó enormemente. Viste que al final, pues, salió bastante molesto de aquí. Y ahí fue donde, después, comentando ya totalmente fuera de cámaras, dijimos, ojalá que no sea, no había asumido, ¿eh? Ojalá que no sea así, pero vimos que no ha cambiado. El problema central del presidente es que el presidente es el que quiere salir en las cámaras y quiere hablar y quiere dar soluciones para todos. Quiere jalar hasta su secretario, hasta su vocero, y ponerlo a declamar poemas. Ahí estaba declamando poemas, este, don Heinz, algo. Y eso no se hace, señor presidente, eso no se hace. Pero cuando habla el presidente, ¿quién más va a hablar? El presidente lo que tiene que generar es círculos de comunicación, que cuando el, digamos, el círculo cinco de comunicación cae, entonces entra a batear el cuatro. Y cuando entra el cuatro, entra el tres. Y cuando entra el tres, cae el tres, entra el dos. Y cuando ya cae el dos, pero eso ya pasó tiempo, entonces entra el presidente. El presidente no es el primero que habla en cualquiera de estos temas. El presidente es el último que habla. Por supuesto que los medios vamos a buscar hablar con el presidente, así es. Pero por eso el presidente tiene que, como en seguridad, tiene que construir sus círculos de comunicación. Y eso no los ha hecho, o sea, no tiene dónde rebotar. Entonces, una vez habla él, ya nadie más va a hablar. ¿Quién va a hablar? ¿Quién podría hacer ahí su, digamos, un círculo número dos? Sería Jafet y ese anillo de alacrancitos que tiene Jafet. Un círculo tres podrían ser ministros, viceministros. Un círculo cuatro directores. Un círculo secretario. Por ejemplo, en este caso particular de hoy, hubiera sido interesante que se expresara... El ministro de la Defensa. ...de la Defensa o el secretario de la Paz. Exacto. Que serían quienes son... Y ellos tienen información más exacta del tema, por ejemplo... Y entonces el otro tiene tiempo para leer, para informarse, para pedir asesoramiento. Si que el presidente pide asesoramiento, es lógico, es correcto. Así se hace. Los presidentes ni las presidentas lo saben todo. De hecho, decías que era medianamente lo de Otto Pérez. Pero ¿qué hacían ahí? Lo que hacía Otto Pérez era lanzar a Roxana Valdetti. Y era la que sufría el desgaste. Y era la que sufría el desgaste. Y otros, y Sinibaldi o lo que sea. Justamente ese era el punto que iba a llegar ahorita. Si se dan cuenta, ¿quién ha sido el gran ganador de toda esta dinámica? El vicepresidente Jafet Cabrera. Que tiene una política diferente. Porque ya no puede decir nada. Él tiene una política diferente de comunicación. Y si se dan cuenta, él tiende a manejar los tiempos de su comunicación. Cuando el vicepresidente se comunica, lo hace desde el palacio. Él pone el tema, él pone los tiempos y demás. Y si se dan cuenta, aquí está estando la dinámica inversa del gobierno pasado. Hoy mucho del desgaste comunicacional lo está atrayendo el presidente. Mientras que el vicepresidente, él coloca sus mensajes, él comunica su agenda, cuenta lo que está haciendo. ¿Es el más institucional de Jafet Cabrera en este momento? Por supuesto que sí. Comunicacionalmente hablando, no sé si es correcto calificarlo como institucional o no, pero creo que es el que está siendo más estratégico en cómo maneja su comunicación. Mira, pero desde un segundo anillo, que sería la vicepresidencia, sí está siendo más estratégico. Y está siendo más institucional en términos de la vicepresidencia como institución. Ahora, ¿quién le esté diciendo, presidente, que salir en cámaras frecuentemente, ir al mercado, hacer el recorrido, es algo que le va a incrementar la popularidad? No, eso va a generar un fenómeno que en comunicación se llama saturación. Y eso es un fenómeno inverso, en el cual cuando ya hable dentro de tres o cuatro meses, es como oír llover, no va a causar ningún efecto. Por eso hay que dosificar la comunicación y eso se hace a partir de los mensajes claves construidos para que él salga. Y por eso, ¿cuál es mi primer consejo? Mi primer consejo, sáquelo. Yo creo que cuando hable, que no sea para entrar en conflicto con la prensa, sino para comunicar un mensaje. Y recordemos algo, y es que esto es un tema que está medido de la sociología política del guatemalteco. A los guatemaltecos, como la mayoría de latinoamericanos, ¿qué nos gusta? Nos gusta, primero, un presidente que se muestre en control de las cosas. Nos gusta un presidente que transmita sensación de autoridad y de seguridad. Nos gusta un presidente que sepa controlar el entorno en el que se mueve. Por eso les digo, eso está corroborado. Si ustedes ven mediciones de por qué en su momento los presidentes salen bien evaluados o mal evaluados, siempre los temas de percepción es porque gobierna, manda, transmite seguridad, es el líder. O sea, es un tema en donde, por eso les digo, es una cultura muy presidencialista. O sea, nos gusta ver la figura unipersonal que toma control de su entorno y dice vamos a hacer A, B, C o D. Y la evaluación por resultados viene hasta después. ¿Por qué les menciono esto? Porque el presidente tiene que entender el entorno en el que estamos, el tipo de sociología política que tiene la sociedad guatemalteca. Y que un asesor le diga eso. Sí, y ahí es donde... Y no le diga otro tipo de cosas. Y que lo escuche. Va, 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 es que vean, las comparaciones son odiosas. Pero quien supo manejar muy bien esa dinámica sus primeros dos años fue Otto Pérez. Otto Pérez mantuvo dos años su comunicación de candidato y por eso sus niveles de popularidad se mantuvieron altos. Fue hasta que entra en esa dinámica de roces con los medios. Cuando le empiezan a cuestionar los temas de corrupción y transparente que sucedió así. Bueno, y estamos hablando que ahorita seis meses y bueno, el desgaste para el presidente Morales es bastante fuerte. Bueno, terminamos esta media hora, se nos fue en la media hora con el análisis de SF Enojo Jimmy. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip y a usted. Muchísimas gracias por mantener su sintonía acá con Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche y nos vemos mañana.